Hola a todos y todas, yo soy Gabriela y en este micro taller vamos a aprender un poco más acerca de Smart Glass con PowerPoint y Microsoft Whiteboard. Vamos a saber un poco más acerca de qué se trata este método, que en realidad el Smart Glass simula como un vidrio transparente donde vamos a poder colocar un texto, algún contenido en nuestra presentación y nosotros aparecer junto a este contenido. Les muestro aquí un poco como ven en la imagen, se puede ver a la persona al que va a exponer, en este caso es Jorge que estaba exponiendo una presentación y pueden colocar el contenido en una parte de la pantalla y simula como si fuera un vidrio transparente. Algunos le llaman una pantalla invisible también a este método. ¿Y qué es lo que necesitamos para hacer esto? Necesitamos el Streamlabs OBS o también puede ser el OBS a secas, hay también un programa. Necesitamos una presentación y a esta presentación debemos ponerle un fondo de color verde croma, que es este verde que ustedes están viendo ahora en pantalla, porque este verde es lo que nos permite realizar luego este proceso en Streamlabs. Ahora vamos a entrar también al PowerPoint y para saber cómo es que le ponemos este fondo exactamente con estos códigos, ¿no? Para que sea exactamente este verde croma, igual se los coloco aquí. Este código es el que corresponde a este tipo de tonalidad para que ustedes la puedan también tener y la pueden aplicar luego en el PowerPoint. Entonces vamos a conocer un poco más acerca de cómo hacer todo este proceso de hacer un Smart Glass para las clases y parte también esto es de innovar, de reinventarnos un poco al momento de editar las sesiones de clase, no usar el típico PowerPoint que al final nosotros de repente el docente no se ve o si se ve, se ve muy pequeño. Entonces, si queremos hacer un poco más interactivas las clases, podemos aplicar estos métodos. Y además de PowerPoint, también vamos a ver cómo hacemos el Smart Glass con Whiteboard, que es una aplicación de Microsoft. Es una pizarra colaborativa. Varios pueden trabajar a la misma vez en una pizarra. Cuando la abren, la ven así como la están viendo en la imagen, totalmente blanca. No hay nada. Entonces ustedes pueden dibujar, colocar post-its, hay también plantillas y otras cosas más. Y pueden invitar también a los estudiantes a colaborar en esta pizarra. Ok. Entonces vamos ahora a conocer cada uno de los pasos para llegar a tener un Smart Glass desde PowerPoint y Whiteboard. Vamos a iniciar con PowerPoint y les decía que empezamos con esto. Uno, descargar el OBS. Streamlabs OBS o el OBS a secas. Es muy simple y rápido descargarlo. Lo pueden buscar por Google. Ponen Streamlabs OBS. Lo descargan y van a tener un ícono como este en su computadora. Entonces una vez que lo tienen, lo abren y lo dejan ahí. Ahorita vamos a ir a Streamlabs. Segundo, tenemos que preparar una presentación. Preparamos una presentación. Por ejemplo, yo preparé aquí una, supongamos, para darle bienvenida a los estudiantes al curso. Preparamos la presentación. Recuerden que ustedes van a aparecer a un costado de esta presentación, si así lo desean. Y ubicamos el texto en una parte de la diapositiva. Entonces, el paso más importante es colocar el fondo de color verde croma. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a Diseño en PowerPoint y damos clic a la opción Dar formato al fondo. En Dar formato al fondo, tenemos esta opción que es color. En color, este verde croma no aparece dentro de la paleta de colores que nos brinda a primera vista PowerPoint. Y lo que vamos a hacer es ir a Más colores. En Más colores, si bien pueden ubicar el verde croma, que es justo este tercer verde, que ven acá, 1, 2, 3, es el tercer verde, lo marcan. Pero en caso no sepan exactamente cuál es ese verde, pueden ir a Personalizado y acá digitan el código. Por defecto, modelo de color siempre está en RGB. Y en estos códigos de los colores en rojo va 0, verde 255, azul 0. Esto, por defecto, ustedes lo colocan y automáticamente les da el verde croma. Le dan clic a Aceptar y le aplican el mismo fondo a todas las láminas que tengan, a todos los slides, para que todos tengan este mismo fondo. Luego, ¿qué más debemos hacer en PowerPoint? En PowerPoint, luego también tenemos que darle un formato al tipo de presentación, ¿sí? No debemos tener esta presentación como yo la tenía al inicio. La otra presentación que uno le da pantalla completa y ocupa absolutamente todos los bordes, ¿no? Todo la amplitud de la pantalla. Lo que debemos aplicar es, vamos a esta opción, Presentación con diapositivas, y seleccionamos la opción Configuración de la presentación con diapositivas. Aquí. Y damos clic a Examinada de forma individual. Es la entre paréntesis ventana. Esta opción debemos de marcarla. Normalmente está marcada la primera, presentado por un orador. Es pantalla completa, como lo vemos nosotros. Lo que debemos hacer es seleccionar la segunda examinada de forma individual, de tal forma que cuando ustedes le den la opción de F5 o esta opción de pantalla completa, lo van a ver a manera de ventana, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Se dan cuenta que no está en pantalla totalmente completa, sino que está a modo de ventana. ¿Por qué debemos tenerlo así? Para que luego lo podamos proyectar en Streamlabs OBS, ¿ok? Si no, no nos va a salir. Entonces, ya tenemos lista la presentación, ¿ok? Está el texto, está el fondo de color verde croma y hemos configurado la presentación del PowerPoint. Ahora sí, nos dirigimos a Streamlabs OBS. Cuando lo abren, lo van a ver de esta forma. Este es Streamlabs OBS. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros debemos agregar fuentes. Debemos de traer estas fuentes a Streamlabs OBS para que las podamos visualizar. Primero, la fuente que vamos a traer es la cámara, ¿no? Nosotros, los docentes, debemos figurar en esta presentación. Entonces, para agregar fuentes, vamos a darle clic a Más. Y en Más, vamos a seleccionar la opción Dispositivo de captura de video. Le damos clic acá. Damos clic a Agregar fuente. Voy a agregarle. Le pueden poner un nombre o pueden dejarlo él mismo, no hay ningún problema. Damos clic a Agregar fuente. Y ya estamos aquí. Listo. Entonces, le damos Hecho y ya estamos en Pantalla. Entonces, ya está la cámara. Ahora, lo más importante, tenemos que traer el contenido de la presentación al Streamlabs OBS. Hacemos el mismo procedimiento. Damos clic a Más. Y ahora, no vamos a ir a esta opción, sino vamos a ir a Captura de ventana. Lo que queremos ahora es traer el PowerPoint. Damos clic a Captura de ventana. Agregar fuente. Voy a cambiar yo el nombre. Voy a ponerle PPT. Le damos clic a Agregar fuente. Y aquí vamos a seleccionar el PowerPoint de la clase. Y es este de acá, que decía Inicio de curso. Le damos clic acá. Ven que ya la presentación está acá. Para esto, recuerden que deben de tener la presentación en vista completa. Ok, bueno, en este caso es vista ventana. Y ya lo ven de esta forma completa. Hecho. Listo. Ya tenemos ahora el docente, que bueno, ahorita está en la parte de atrás. Y la presentación. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer que la presentación se convierta como en una pantalla invisible. En un vidrio. En un vidrio para que nosotros podamos tener el texto a nuestro costado. ¿Qué es lo que hacemos para ello? Le damos clic a la presentación. Clic derecho. Y vamos a darle a Filtros. En Filtros vamos a darle clic a este más. Y vamos a seleccionar un tipo de filtro. El filtro que vamos a seleccionar es Clave de color. Vamos a darle clic a Clave de color. Hecho. Aquí está, Clave de color. Vamos a esperar que cargue. Aquí está. Y como verán, ya automáticamente reconoce la clave de color, que es verde. En caso no la reconozca, igual tienen otro tipo, les presenta acá otro tipo de opciones. Otro tipo de colores, azul, rojo, magenta. Ya está verde. Ahora se ve negro. Y tenemos que ir jugando con estos opciones para que el verde vaya desapareciendo. Y solamente queda el texto. Aquí este ya estaba configurado. Y por eso yo lo voy a bajar un poco para que vean. Ya se está viendo aquí el texto, las letras, a algún costado, como lo ven aquí. Y el docente al otro costado. Entonces, esto es lo que simula como un vidrio o como una pantalla invisible que nos permite ubicar el contenido en la misma pantalla que estamos nosotros exponiendo. Entonces, una vez que ya han configurado el filtro, en este caso era verde, ya está todas las tonalidades listas. Le damos clic a hecho. Y ya está. Ya tenemos el Smart Glass activado. Entonces, cada vez que ustedes expongan el tema, el texto va a ir saliendo en este espacio de acá. Yo voy a, quiero mostrarles ahora, voy a, para ir pasando las presentaciones. Bueno, aquí como lo he reducido, cambió, pero quiero mostrarles un segundo cómo es que lo verían. Por ejemplo, así, voy a ir pasando las presentaciones. Ustedes lo que van a hacer es trabajar solamente con el PowerPoint. Van pasando, pero los alumnos lo van a ver a ustedes con el contenido al costado. Entonces, ven cómo va apareciendo aquí el contenido. Entonces, el docente está presentando las unidades, el examen parcial de qué trata, el método de evaluación, ¿no? Que es de 1, de 2 y la sumatoria del parcial promedio, del parcial y del final, ¿no? Entonces, lo pueden estar viendo de esta forma. Voy a retroceder. Entonces, esta es la manera. Luego pueden aquí ubicar la presentación para que se vea de una mejor forma. No pueden aquí agrandarlo si desean para que se vea el contenido. Lo que sí deben tener en cuenta es el fondo, ¿no? En este caso, bueno, yo tengo un fondo medio de color blanco. Entonces, tienen que tener en cuenta el tipo de letra que van a usar, el fondo que van a tener. De repente, si el fondo tiene muchos colores, puede distorsionar el contenido que ustedes coloquen aquí en esta parte. Entonces, todos esos detalles deben de tener en cuenta antes de realizar la presentación. Pero este es uno de los métodos que pueden utilizar Smart Glass con PowerPoint para las sesiones de clase por intermedio del Streamlabs OS. Entonces, ahora vamos con la segunda herramienta que íbamos a usar, que es el Microsoft Whiteboard, ¿OK? Entonces, para esto, yo voy a ahora, vamos a sacar el PowerPoint, la presentación, y vamos a Whiteboard. Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos abrir el Whiteboard. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, por tener cuenta en Microsoft con la UPC, tenemos acceso a todas las aplicaciones. Entonces, vamos a ingresar a la cuenta de Microsoft, a la cuenta de Office 365 por algún explorador. Y aquí, por ejemplo, si yo entré ahorita al Office 365, en esta opción de la parte superior izquierda, le dan clic ahí e ingresan a la opción de Whiteboard. Cuando abre, van a tener esto. Bueno, anteriormente les presentan la opción para que abran ustedes el Whiteboard. Y, como verán, es una pizarra, no es como una pizarra, pero esta ventaja de esta pizarra es que, además, que puedes pintar, porque tiene aquí una serie de colores, puedes también agregar texto, puedes agregar post-its. Hay también plantillas que ya están predefinidas, pero que solamente uno las seleccione y las coloca acá si necesitan un Canva, si quieren hacer un FODA de repente, un mapa de empatía, y otro tipo más de diagramas o de estos gráficos pueden utilizar Whiteboard y que, además, tiene la ventaja de que pueden invitar aquí a los estudiantes, comparten esta pizarra con los estudiantes, de tal forma que fomente el aprendizaje colaborativo entre todo el salón de clase. Entonces, ya tenemos el Whiteboard abierto. Lo que debemos hacer es abrir en la aplicación, dar clic aquí, abrir en la aplicación. No lo debemos tener como en navegador, como lo tenemos ahorita. Ahora hemos abierto el Whiteboard, siempre se abre en navegador. Una vez que lo abrimos en navegador, damos clic en abrir en la aplicación. Cuando damos clic acá, se va a abrir, como lo ven en la parte de abajo, el Whiteboard. Es tal cual como lo teníamos, solamente que ya como parte de una aplicación independiente. Les decía que acá tienen los lápices, pueden colocar post-its, texto, ¿no? Por ejemplo, pueden colocar aquí algún, algún, pueden pintar, pueden colocar un post-it, pueden colocar texto acá, por ejemplo. Bienvenidos al curso 2021, ¿no? Acá podemos cambiarle de color. Vamos a ponerle, por ejemplo, este. Un verde. Podemos agrandarlo. Aquí está. Tenemos, por ejemplo, los lápices. Acá hay varios colores. Estas últimas que he agregado, Whiteboard, bien interesantes, que son como un, el color tipo de las galaxias, ¿no? Por ejemplo, venidos al curso, punto uno. Acá tienen también otros colores que pueden usar. Dos, tres. Entonces, acá pueden también, pueden pintar, ¿no? Y simular si necesitan algún, si algunos cursos es necesario que utilicen ese tipo de materiales, pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos para que convertir este Whiteboard en un Smart Class? Entonces, ya tenemos el Whiteboard abierto. Yo he colocado algo de contenido. Igual lo pueden hacer en el momento que estén dando la clase. Vamos a darle un fondo. El fondo, vamos aquí a la opción de acá arriba, esas tres rayas, y vamos a formato del fondo. Whiteboard no tiene colores, los croma, ¿no? Como el verde que habíamos usado. Tiene estos colores pasteles, son muy, muy bajitos. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el verde. Acá hay un verde, que es este de acá, que es un verde muy bajo. Pastel. Y eso lo vamos a utilizar. Vamos a dar clic a sólido. Acá. Y está. Listo. Entonces, ya tenemos el Whiteboard. Y ahora lo que tenemos que hacer es que se proyecte desde el OBS. ¿Ok? Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Abrimos el OBS. Teníamos la webcam. Acuérdense que dan clic a más en fuente. Agregan la cámara. Y ya estamos. Y el docente ya estaría viéndose en el OBS. Y ahora vamos a traer el Whiteboard. Entonces, vamos a darle clic a más. Y ahora vamos a captura de pantalla. Tal cual como si lo hicimos para el PowerPoint. Lo mismo, captura de pantalla, agregar fuente. Y aquí vamos a, le voy a poner un nombre. Whiteboard, agregar fuente. Y acá seleccionamos el Whiteboard. Aquí está. Ya lo vemos. Lo tenemos seleccionado. Hecho. Y ahora lo mismo. Tenemos que darle filtros para que se vuelva invisible. Hacemos el mismo procedimiento. Damos clic derecho. Clic en filtros. Damos clic a más. Y en más, aquí elegimos la opción clave de color. Hecho. Y aquí lo que vamos a hacer es, aquí automáticamente nos indica el color de verde. Pero lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar la opción color personalizado. Porque es otro color en el que estamos aplicando. Entonces, vamos a dar color personalizado. Y se va a abrir la opción de color. Y aquí una imagen como de gotero. Que le dicen pick screen color. Vamos a darle clic a pick screen. Y lo que vamos a hacer es traer el color a esta paleta de color que hay abajo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos clic al gotero. Y presionamos sobre la imagen del Whiteboard para que lea el color. Le damos clic y van a ver que automáticamente ya leyó el color. ¿Vieron? Ha leído el color. Y ahora la pantalla ya está en negro. Ahorita automáticamente lo ha jalado. Y ya ven que se convirtió en transparente aquí. Pero en caso no lo lea, lo que deben hacer es que van manejando estas opciones de acá. Hasta convertir, hasta que sea transparente. ¿No? Hasta volver totalmente transparente el Whiteboard. Y tengan todas las... Y puedan ya verlo como lo están viendo ahora. ¿No? Aquí ya está configurado. Le damos clic en hecho. Y ya está. Ya tenemos a nuestro Smart Glass, pero con Whiteboard. Entonces, todo lo que hagan aquí... Voy a abrir el Whiteboard. Miren lo que habíamos escrito sobre bienvenidos al curso 2021. Ya lo pueden ver en la parte superior de la pantalla. Colocamos también números. Uno, dos, tres, cuatro. Y ya se pueden ver todos aquí en esta parte. Y todo lo que vayan trabajando en Whiteboard... Yo voy a... Vamos a reducirlo un poco. Para que ustedes lo puedan... Lo podamos ver desde acá. ¿Ok? Esto luego igual lo podemos agrandar para que se desaparezcan si desean las opciones de abajo. Si no les molesta, la pueden dejar. Y como ven, todo lo que vayan haciendo aquí se va... Lo van mirando. ¿No? Podemos agregar algún post-it. ¿No? Por ejemplo, acá escribimos en estos post-it. C3, un ejemplo. Pueden agregar... Les decía que Whiteboard tiene plantillas. También pueden agregar las plantillas. Y todo lo que van haciendo se va a ir viendo aquí. Desde las pantallas. Se invitan a los estudiantes. Si los estudiantes hacen algún cambio, igual van a poder verlo desde aquí. ¿No? Todo se va a poder ver desde acá. Y acá tiene más otras opciones más que pueden usar también. ¿No? Aquí están las plantillas que les decía en este más. Pueden agregar también alguna imagen. Pueden seguir añadiendo otro tipo de colores para que puedan modificarlo aquí. Entonces, esto es lo que realizamos con el caso de Whiteboard. Además de PowerPoint, teníamos esta opción. Entonces, aquí tienen este método de Smart Glass, que es convertir nuestra presentación como en una pantalla invisible, como en un vidrio que nos permita reflejar junto a nosotros el contenido que vamos explicando en la clase. Lo que otorga también mayor interactividad con los estudiantes y un nuevo método. Sobre todo, algo diferente. ¿No? Que lo normalmente siempre es un PowerPoint. Y ya. Sino que ese es un nuevo método. Así que los invitamos a probar Smart Glass. Recuerden que necesitan el OBS. Puede ser Streamlabs o el OBS a secas. Lo descargan. Ambos son gratuitos y son fáciles de usar. En ambos está la opción de fuentes. En fuentes recuerden agregar cámara y el PowerPoint y Whiteboard. En caso usen las dos. En caso de PowerPoint, recuerden preparar la presentación con el fondo verde croma. Y en el caso de Whiteboard, podemos darle este verde pastel muy bajito. ¿No? Que es para poderlo trabajar también en Streamlabs OBS. Así que, anímense. Descarguen el programa. Prueben con un contenido. Preparen alguna presentación. Abran Whiteboard y hagan sus pruebas a ver cómo les va con el Smart Glass. Que estoy segura que a los estudiantes les gustará. Gracias. 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 Gracias.